No, tú tienes que hacer 70% de alimentación y 30% de entrenamiento. No, no, que tú tienes que hacer 80% y después 20%. Ninguno de esos porcentajes funciona y ustedes nunca han visto un carro que funcione con 70% del motor y 30% de los cauchos. Tienes que estar los dos al 100% para ir de la forma más efectiva. Comenta mirarte, ¿cuál se te hace más complicado? ¿La alimentación o el entrenamiento? Quiero leerlos aquí. Mi fieles, estoy seguro que han escuchado que si 70, 30, que si 80, 20, que si 50 y 50. En el video de hoy les voy a explicar las verdades sobre estos porcentajes, por qué son mentiras, por qué se nos pintan unos porcentajes que no son reales y cuál es el enfoque más adecuado para que tú puedas lograr tu meta de la forma más efectiva. Como te dije al comienzo del video, quiero que me comentes aquí abajo qué se te hace más complicado a ti y por qué. ¿Es la alimentación? ¿Es el entrenamiento? ¿Es una combinación de ambas? Y quiero que me lo expliques aquí abajo. Bienvenidos, mis hijos, a su segmento de guía de iluminación con su servidor, Ibra el Iluminado. Estaremos guiándote con la iluminación de los astros de los planetas para que puedas lograr y brindarle luz a tu meta. Cáncer, es contigo, Cáncer. Eres amoroso, Cáncer. Eres humilde. Te gusta tu tiempo a solas, Cáncer. Pero puedes ser un poquito perezoso, Cáncer. En el segmento de hoy vamos a acabar con eso. La pregunta de hoy vino por nuestra iluminada Yossi Morán, que nos estaba diciendo Buenas, hace poco comencé a seguirte en Instagram y en YouTube. Gracias, Yossi. Pero bueno, yo tengo una descompensación muscular y me gustaría saber cómo puedo medir el progreso en un caso así. Yossi lo que se refería es que tenía una pierna más fuerte que la otra. Y mis hijos, es importante que sepas que todo el mundo tiene un lado más fuerte que el otro. ¿Cómo puedes hacer para empezar a mejorarlo? Primero entender que todo el mundo tiene eso y que puede que siempre lo tengas. Pero lo que te va a ayudar a mejorar y a poder cerrar esa brecha entre un lado y otro es incluir más ejercicios individuales o unilaterales en tu entrenamiento y empezar con el lado que quieras mejorar. No hacer más repeticiones, sino empezar siempre con ese lado, ya sea la mano, ya sea la pierna, y darle mayor atención y mayor enfoque a tus repeticiones con ese lado para que poco a poco puedas mejorar tu control y ejecución e ir cerrando ese espacio, esa diferencia que hay entre un lado y otro, mis hijos. Espero que la luz de Plutón, la luz de Sagitario nos haya guiado en esta pregunta de hoy. Quiero que me dejes la pregunta para el próximo capítulo, mi hijo. Por favor, coméntamelo aquí. Y cáncer, es contigo, cáncer. Eres amor, eres humildad, eres pasión, pero dejas de ser flojo, cáncer. Los quiero, mis iluminados. Ok, mis hijos, vamos a hablar claro. ¿De dónde sale este concepto de que 70% importante es la alimentación y un 30% en el entrenamiento? Por alguna razón se han creado estos mitos y estas creencias que repetimos generación tras generación que la alimentación es más importante que el entrenamiento, es cierto porcentaje. Y les voy a decir en qué caso esto aplica y quiero que tú me digas y decidas si esto suena bien para lo que tú quieres. Tú puedes hacer un cambio perfectamente solamente con la alimentación y es completamente válido, es completamente cierto y vas a lograr perder peso. ¿A qué me refiero a perder peso? Que tú con una alimentación estructurada, ya sea para un déficit de calorías que esté ajustado a ti, vas a lograr perder peso, pero en ese peso te vas a llevar por medio músculo, te vas a llevar por medio grasa también, pero vas a bajar peso, pero tu composición corporal no va a estar tonificada, no vas a tener músculos, no vas a tener un tono muscular y si eso es lo que tú quieres, puede que sea el caso de lo que tú quieres, puedes hacerlo únicamente con la alimentación, no necesitas el entrenamiento. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una meta de perder grasa? Que es completamente diferente a perder peso. Perder grasa quiere decir bajar nuestro porcentaje de grasa sin tocar. Idealmente, vamos a bajarlo en cierta medida, nuestro porcentaje de músculo, pero lo ideal es mantenerlo lo mejor y lo más posible. Si tu meta es esa, tú quieres tener una combinación del 100% de ambas, tanto de la alimentación como del entrenamiento, porque no puede funcionar sin una de ellas. Como les dije al comienzo, el ejemplo del automóvil, no puedes tener un carro que esté con 30% de los cauchos o de las ruedas y con un 70% del motor, porque necesitas ambos funcionando a la mayor capacidad para poder ir a tu camino de la forma más efectiva posible. Por eso es que es 100% tanto del entrenamiento como de la recuperación. ¿Y por qué les hablo de recuperación y no de alimentación? Porque esto se ignora muchísimo. Es un error cuando hablamos solamente de alimentación, porque se ignoran cosas como el sueño, como la recuperación luego de nuestros entrenamientos, como nuestros niveles de estrés, como nuestros niveles hormonales. Podemos, y quiero que me presten mucha atención, porque puede que esto te esté ocurriendo a ti, podemos tener nuestro entrenamiento al 100%, nuestra alimentación al 100% también, pero estamos durmiendo 4 horas, o podemos estar durmiendo, por ejemplo, 8 horas, pero estamos durmiendo terrible, de malísima calidad, no estamos dándole un descanso al cuerpo y no vamos a tener el mejor resultado posible y puede que no tengamos resultados que querramos o que nos estemos esperando, porque no estamos incluyendo el factor de la recuperación. Y olvídense de 70-30, de 80-20 y de 100% alimentación y 100% entrenamiento. La idea y lo ideal es llevar un 100% del entrenamiento y de nuestra recuperación y esto envuelve alimentación, descanso, hidratación, niveles hormonales y niveles de estrés. Ahora, seamos honestos, y es complicadísimo poder tener todos estos aspectos al 100%. Nuestros estilos de vida, nuestras diferentes ocupaciones, nuestros trabajos, nuestra familia, va a requerir que cierto aspecto de todo esto que les mencioné puede que no esté al 100%, pero lo bueno de conocerlo y de saber que todos estos factores entran en juego es que nos podemos crear expectativas correctas. Si tenemos un entrenamiento estructurado, y me refiero a estructurado, a que estemos progresando semana a semana, a que haya algún tipo de periodización o de cambio de intensidad progresivamente en nuestro programa de entrenamiento, si tenemos nuestra alimentación estructurada para nosotros y para nuestra meta, puede que estemos esperando un resultado brutal, pero si sabemos que no estamos durmiendo lo correcto, si sabemos que no estamos hidratándonos con la cantidad de agua que necesitamos tomar al día, sabemos que hay ciertos factores que podemos mejorar y eso nos da una herramienta para poder atacarlos y para poder saber qué es lo que tenemos que hacer para poder seguir moviendo esa agujita de los resultados. Esa fue una de las razones por las que hace casi un año decidí empezar a trabajar en este proyecto que se los he dicho ya, se los he comentado, pero en serio estoy increíblemente emocionado y ansioso de que ustedes puedan verlo y puedan tenerlo en sus manos. Cero Excusas va a ser una aplicación en la que vas a poder combinar tanto tu alimentación como tu entrenamiento de una manera súper simple. En tu alimentación vas a poder elegir el alimento que más quieras y vas a tener la porción directamente que necesitas poner en tu plato para la meta que quieres y en el entrenamiento tendrás programas de entrenamiento estructurados para diferentes metas, niveles de entrenamiento, estilos de vida que vas a poder escoger durante todo el año para dejar de suponer que es lo que vas a hacer en el día siguiente en el gimnasio. El lanzamiento puede que cuando estés viendo este video ya haya ocurrido, va a ser en los meses o en el mes de julio del año 2021, pero te voy a dejar el link aquí abajo de la preventa para que puedas inscribirte y aún estás a tiempo de hacerlo. Así que mis fieras, eso fue todo. Si aprendiste algo en este video, si escuchaste algo que no sabías, que no habías escuchado antes, porfa no dudes en compartir este video y en suscribirte en el botoncito de ahí abajo porque hay muchas personas que quieren un cambio, que quieren lograr una meta, quieren buscar una mejor versión y en este canal estamos más activos y consistentes que nunca para brindarte eso y muchas más herramientas para que logres algo que creías antes imposible y que dé cero excusas en tu camino. Quiero agradecerte muchísimo por todo el apoyo. Si has visto un video, si has comentado, si me has seguido en Instagram, en TikTok, en algún sitio, el gesto más pequeño de apoyo hacia mí lo aprecio muchísimo y todo lo que hago, tanto todo este contenido que hago aquí en las diferentes redes, aquí en YouTube, donde me esmero muchísimo por traerles el mejor contenido posible, lo hago para ustedes y por todo su apoyo es que sigo haciéndolo. Espero que les guste, espero poder estarles brindando algo que les pueda traer beneficio y sin más nada, mis figueras, sé que me han dicho que hablo por ahí como a 1.25, a veces hablo un poquito más rápido, pero bueno, ahí vamos metiéndole un poquito de frenos a eso cuando me doy cuenta. Espero que les guste muchísimo este contenido y estamos viéndonos en la próxima emisión y ya saben, a meterle con fieles, ¿ok?